¡Suscríbete! Dios mío, estoy tratando de agarrar un poco de oxígeno porque de verdad este calor, pero me dicen que no se compara al de Phoenix, que ustedes son de Phoenix y... ¿Cómo es el calor de Phoenix? El calor de Phoenix pues es un poquito más seco que este, bueno, bastante más seco. Aquí está como Sinaloa, la verdad, está como muy chicloso el calor, así le decimos nosotros, por decir pegajoso. Este, y si está un poquito más molestoso que Phoenix, en cierta forma, aunque está un poquito más caliente Phoenix, pero... ¿Qué andamos al tirante como un oberón? Hombre, somos de la sierra, somos del rancho y allá en el rancho pasamos mucho tipo de clima. ¿Sabes qué es lo más bonito? Que a pesar del calor los fans respondieron increíble, los pusieron a bailar. La casa llena, a pesar del calor, hay muchísima gente. Como siempre, como siempre, lleno total, la verdad que estoy muy contento de estar por acá en Dallas, porque el público siempre recibe nuestra música de los cuates de Sinaloa con los brazos abiertos y bueno, aquí andamos trabajando y queremos recomendarles el disco más nuevo, se llama Recordando el Rancho, echándole muchas ganas, vienen corrido, vienen canciones para todos ustedes. Recordando el Rancho y... Y fíjate, sobre todo, ahorita que estamos de promoción con este disco Recordando el Rancho, queremos decirle a toda nuestra gente mexicana, nuestra gente latina, que no se agüiten, que no se desesperen mucho, que hay que portarnos bien. Nosotros andamos representando Sinaloa, nuestro ranchito, La Vainilla, tenemos esta vestimenta, porque nos nació, sobre todo, como están los tiempos ahorita. Este, en vez de andar de zapatito italiano, mejor andamos de huarache sinaloense, a como en el rancho lo utilizábamos desde niños. Este, el disco se llama Recordando el Rancho, este, es lo que estamos ahorita, la imagen que estamos lanzando al mundo, para que la gente sepa que hay que cuidar nuestras raíces para siempre, que no importa, que traten de humillarnos a veces y quieran darnos para abajo a nuestro estilo. Y hay que ser originales, somos mexicanos y hay que ser mexicanos para siempre, ¿no? Y hay que representarlos siempre donde sea. Un mensaje de humildad para todos los muchachos que a veces se dejan llevar por videos o por ciertos artistas que se compran cosas tan caras y demás. Y mira, tómale aquí, por favor, estos huarachitos, se los mandaron a hacer allá también en Sinaloa y los están regalando ellos a sus fans de recuerdo. No, 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 no por par, es para que una chava se lleva uno, el otro el otro y así. Pues a como haya, ¿no? Si traemos de repente cuatro o cinco costales, pues le damos un par a cada uno. Y si de repente se los terminaron, porque también los están comprando, los estamos vendiendo también, por ahí, este, para que estén pendientes de las redes sociales de los cuates de Sinaloa. Y bueno, con mucho cariño, ¿no? Con mucho cariño el huarachi, el huarachi 100% mexicano. Traes huarachis, ¿no? ¿Cómo dicen? No te oigo, traes huarachis. No, pero ya para terminar, este, se me hace muy interesante lo que dices, Gabriel, porque sí, hay muchos jóvenes que de repente no van a tener el dinero para comprarse unos zapatos de esas de marca, mocasines caros. Y es una forma como de decir, también pueden ponerse sus huarachitos, también pueden ser humildes, pies en la tierra, ubication, please. Exacto, este, somos músicos, artistas, lo que vendemos es música y, pues yo creo que sí es importante, ¿no? Andar a la línea, cuando se puede. Este, y, pues, hay que andar siempre con la frente en alto, hay que sentirnos orgullosos de todo lo que estamos haciendo, simplemente así. Y nuestras raíces mexicanas. Y qué mejor en este mes patrio, septiembre, este festival es por motivo de las fiestas patrias acá en Dallas. Y, pues, felicidades porque les fue excelente y porque siempre están tan, tan, tan disponibles para nosotros. Y ya te vi tocar, es increíble la manera que agarras ese acordeón. ¿Cómo, cómo te sentiste hoy? Sin palabras, gracias. Me sentí con mucha fuerza, mucha energía, le di todo lo que pude. Y mi checo que toca, como, hombre, le das el toque. El toque, el, 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 el cosa ese, la pimienta y la sal, todo ese rollo. ¿Por qué no le manda cada uno un saludo donde quieran, a, a, a sus amigos, a, a Phoenix, a Zacatecas? ¿A dónde quieres mandar un saludo? Pues, más que nada, a toda la gente bonita que apoya la música, a los cuates de Sinaloa. Gracias por todo el apoyo. Ánimo. Yo, pues, a todo, a todo México de Estados Unidos y, pues, en especial para Zacatecas, Guadalupe, para ser exactos. Esto es todo. Pues, definitivamente a todos los fans, a toda la gente que, que siempre sigue nuestra música, muchas gracias. Y, estén pendientes de nuestras redes sociales, los cuates de Sinaloa, así nomás quedó, como dice el Pirata. Este, y, pues, puro para adelante nomás, aquí andamos bien contentos, haciendo lo que, lo que nos encanta hacer. Nanito. Yo lo que les quiero decir que, Latinos Unidos, jamás seremos vencidos. Sé que le echen muchas ganas y se ponen bien. Latinos Unidos, jamás serán vencidos. Gracias a todos los que están conectados. Dios los bendiga. Va a ser un excelente fin de semana de, de Thanksgiving, hoy no más. De Thanksgiving, del Día del Pavo. Andamos de fiesta, andamos de fiesta, da lo mismo. De fiesta. De Labor Day Weekend. Gracias. Yo soy Rosy Oros en las redes sociales. Busquen a los muchachos. Y seguimos con muchos, muchos más sorpresas. No se desconecten. Gracias.